Seré sincera con ustedes, me levanté sin ánimos el día de hoy, la verdad, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pues yo digo que a todos nos pasa la verdad de que nos levantamos siempre a veces sin ánimos, sin ganas de hacer cosas, no sé, productivas y así. Bueno, yo también sí me considero una persona que no soy nada productiva, pero pues también hago mis cosas y todo eso, pero el día de hoy me levanté sin ánimos, pero dije no, no voy a levantar de la cama ya, porque pues tengo que hacer muchas cosas aquí en la casa, limpiar, porque pues sí le hace falta una limpiadita aquí a la cocina, al baño y todo eso. Pero sí me levanté, me levanté a las 6.20 de la mañana a hacer el lonche y después levanté a mi hija, a Victoria, porque pues como saben ya va a la escuela, la levanté, la arreglé y la llevé y regresé y lo primero que hice fue acostarme nuevamente y me levanté y como les digo, me levanté sin ánimos, sin querer hacer nada, pero dije no, vamos a levantarnos porque pues es hora, es tiempo de hacer algo. Este, y pues sí, me metí a bañar y pues ahorita estoy aquí para la cámara platicando con ustedes, porque pues voy a hacer limpieza, no tan profunda que digamos, pero sí voy a hacer limpieza. Voy a iniciar cortándole uvas a la mitad a Romina, porque a Romina le encantan demasiado. Y ya cortamos las uvas para Romina, la verdad estas no son nada para Romina, son muy pocas para ella, pero pues no lo voy a dar tanto ahorita. Aquí está Romy, las uvas. Bye. Y aquí está el chaparrito, que ya quiere llorar, pero mami tiene que hacer cosas, amor. ¿No quieres chupón? No quiere chupón, ese baby, no quiere chupón. No quiere chupón, ese baby, no quiere chupón. Ya casi terminó con la cocina. Ya nomás me falta sacar la basura, pues trapear y barrer y el rayo frío. Bueno, todavía me faltan muchísimas cosas, ¿verdad? Este, pero me detuve un momento porque voy a hacer comida para ahorita que llegue Victoria. Ahorita voy a ir por ella en una hora, en una hora sale. Este, pues lo voy a hacer una soquita. Le voy a poner este calabaza y papas. Mientras que se cocine esto, pues ya saben que la sopa, pues, sola se cocina. Así que mientras que esté cocinándose, pues también me voy a estar poniendo a recoger. Limpiando, este, continuando con la limpieza. Que tiene mi papi tan chulo, ¿por qué está llorando? ¿No quiere que mami lo cargue a mi muñeco? ¿Quiere que mami lo cargue a mi muñeco? Oh, mi muñeco. Quería que mami lo cargara. Está cansadito de estar allí. Me voy a detener un poquito más porque, pues, este bodoqui quiere que su mami le dé su tiempo. Así que se lo vamos a dar. Este, así es siempre. O sea, cada vez que recojo, limpio, hago cualquier otra cosa, pues, siempre me quedo a medias por lo mismo. Y que, pues, uno cuando tiene hijos, pues, es más difícil. Este, uno siempre se queda a medias. Aunque uno quiere terminar todo, pero, pues, sin querer ir queriendo, pues, nos quedamos a medias. Porque, pues, los hijos también quieren su tiempo. Este, así que mientras lo voy a tener aquí. Voy a esperar a que se cocine la sopa. Este, ya menos está acercando la hora de ir por Victoria también. Bien, quiero comprarme una, no sé cómo se dice, pero una tipo camburera que va aquí para poner al bebé. Porque yo siento que haría la vida más fácil. Este, podría hacer más cosas teniendo mi bebé aquí conmigo. Porque él a veces quiere que lo traiga cargado o que le pongamos atención. Así que, pues, siento yo que eso sería mucho más fácil. A ver si este fin de semana que salgamos lo encuentro. Porque siento yo que eso sí va a ser algo muy útil para mí. Pero, mi amor, ¿por qué este bebé siempre quiere estar aquí con mami? Y, él no es el brasilado, pero, pues, él también a veces se cansa siempre de estar acostado. De estar, este, en el brincolín o algo así, ¿verdad? Este, en el vibrador. Es este. Bueno, pues, voy a esperar, este, que se cocine. Voy a tratar a ver si se duele más el bebé. Porque también vi que, como que traía un poco de sueño. Pero, si no, pues, aquí lo voy a tener conmigo un rato más. Y ya que, pues, me dé chance él, pues, sigo limpiando lo que me falta. ¿Verdad, mi amor? ¡Ay! ¡Ay! ¡Quién es lo que está! ¡Anda llenito este bebé! ¡Anda llenito mi niño! ¡Anda bien llenito! ¡Dile hola, hermanita! Mira, un carrito. ¡Pip, pip, pip! ¡Oh, oh! ¡Pip, pip, pip! Señora, ¿me dejas pasar? Señora, gracias. ¡Ah! Vamos a subirnos arriba de esta montaña. ¡Y de esta montañita también! Señora, señora, déjeme pasar. ¡Ahí voy! Yo también puedo volar. Yo también puedo volar. Bueno, aquí me voy a quedar a esperar a la señora Romina. Este bollojito también nos vamos a acostar un ratito aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué sé, bebé! ¡Qué sé, bebé! ¡Ay, qué sé, bebé! ¡Qué sé, bebé! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Ay, quiere llorar! Ahora vamos a cargarlo a mi bebé. ¡Vamos a cargarlo! ¡Vamos a cargarlo, bebé! Antes de seguirme por Victoria, este, me voy a hacer un cafecito porque no he tomado un café durante todo el día. Ya va a salir. Así que me voy a preparar este café súper rápido. Con leche y llego. Ya regresé. Así es como se ve. Está súper bueno. Yo luego con este, le pongo el caramelo de este y con leche normal y llego, así es todo. Vamos a comprar ese ingrediente, así es todo. Está bien pesada, amor. Cuidado. ¿Dónde está ese guapo tan hermoso? ¿Dónde está ese guapo? ¡Listo! ¿Quién va a ir a la escuela? ¿Vamos a ir por Vico? No. Sí, ahorita nos vemos. ¿Puedes o no? Ándale, si pudiste, cerrar la puerta, amor. Hola, mi amor. ¿Sí puedes cerrar la puerta o no? ¿Cómo te fue en la escuela, amor? Bien. ¿Qué hiciste el día de hoy? ¿A qué? ¿En la escuela qué hiciste? Ah, mi madre está... Primero, mi madre está leyendo una historia. ¿Me leyó una historia? Sí. ¿Te gustó el cuento, no? Sí. ¿Y qué comiste, amor? Sí, aquí lo que es. Ah, sí, eran esos sequitos. ¿Nos corn dogs? Sí. ¿Y te comiste toda la comida o no? Ah, sí. Ya llegamos a la casa. Ahorita Victoria se está cambiando de ropa. Se está quitando el uniforme para que así no lo ensucie mucho. Ahorita también lo voy a poner a lavar. Este, mientras tanto, yo le voy a servir la comida. Este, aquí está ya terminada la sopita que les enseñé hace ratito. Vamos a comer todos aquí. ¿Sí, mi amor? Sí. Ya vamos a comer. Ya Víctor está comiendo, como pueden ver. Llega hambrienta de la escuela y Romina también. Vamos a ver cuánto se come Romina porque, pues, casi no come mucho. Pero Victoria sí, ¿verdad? Y con tortilla le gusta. Bueno, vamos a terminar de comer para seguir limpiando la casita. Me va súper mal porque ya estoy, estuve sudando, estoy sudando donde estuve, este, barriendo y trapeando la cocina. Este, ahorita ya me pasé aquí al baño. Este, iba a ir a la tienda. Ah, la que está aquí es súper rápido. Pero, mi niño está dormido. Así que no lo quiero despertar porque no ha dormido en toda la mañana. En todo el día. Así que, pues, iba a ir a la tienda porque, pues, no tengo jabón. Que es especialmente para lavar el baño. Así que opté por, por mientras, este, lavarlo con jabón de ropa. El chiste es que el baño esté limpio. Ahorita también le voy a echar cloro. Cloro si tengo. Estoy sudando. Hasta parece que no hay aire. Este, bueno, voy a empezar a lavar el baño porque ahorita les dije a las niñas que también las iba a llevar al parque. Así que voy a lavar el baño súper rápido. También iba a lavar el refri, pero siento que se me va a hacer tarde. Ya son las 5 de la tarde. Este, quiero llevar las niñas al parque. Ya este, el refri, pues, ya me tocará mañana limpiarlo. Bueno, voy a empezar porque si no, nunca voy a terminar. Ya vamos rumbo al parque. Nos venimos caminando. Este, porque vamos a ir al que está aquí donde vivimos. Está súper cerca. Está como a una cuadra. Podría decir. Espérense, niñas. Vamos a ver si no viene un carro. A ver, vénganse acá a la orilla. Ok, vamos a caminar. No viene nada. Este, y siento yo que es mejor caminar. Porque, pues, todo el día no lo pasamos en la casa. Hay que agarrar aire fresco. Aquí vienen mis chicas del coro. Y mi chico. Y traemos agua por si nos da sed. Mándale. Está bien bonito afuera. Hay que aprovechar estar afuera porque ya menos se viene el frío. Y después va a caer snow. Sí, porque va a ser Christmas. Pero todavía faltan... Tres meses. Sí, mi amor. ¿Qué encontraste? En tres meses. En tres meses. ¿Tres meses? ¿Vos a ir a mi casa? ¿En tu casa? Sí. ¿Qué dices, chaparra? ¿Qué encontraste? Es una piedra. Tú no más levantas todo lo que encuentras en el piso. Papá les trajo sabritas. No lo encontramos ahorita en la entrada. ¿Viste, papá? Sí, papá. ¿Viste, bebé? ¿Viste ese bebé? ¿Viste esa calita preciosa? ¡Viste, Victoria! ¡Yay! ¡Vamos a puchar a Victoria! Hola con los pies. Ándale. Luego para atrás. Lama enfrente. Ok, güey. O sea, te ayudo. ¿Cuál? ¿Este? ¿Eres un monkey? Sí. Soy un monkey. Tengo dos monkeys aquí. Y otro monkey allá. Está dormido el monkey. Y un monkey allá. Y un monkey allá. Sí. ¿Tienes que te acercar? Sí. ¿Qué es su nombre? Suzy Velesquez. Ok, perfecto. I'll see you at the window. Gracias. ¿Tiene un monkey cookie crumble frant? Sí. ¿Y un grado de cheese? Sí. Ok. Have a great day. Porque ahí va a salir a su hora de lunch. Así que este video pues. Lo quiero continuar. Porque ayer no terminamos. Ahorita ya solamente voy a lavar. Lo que es el refri. La verdad si me da un poquito de flojera. Pero pues tengo que lavarlo. Porque pues ya. Para el fin de semana ir a comprar mandado. Porque ahorita ya casi no tenemos mucho. Ahora voy a sacar todo esto. Voy a quitar los cajones. Para lavar todo esto. Aquí está todo lo que iba ahí en la puerta. Así que bueno vamos a empezar. Ya quedó listo el refri. Limpiesito. Ahorita lo que voy a hacer. Es acomodar ya. Todo lo que tengo aquí en la mesa. Para terminar. Y de este lado. Saqué todas las cosas que ya no sirven. Ya que están pasaditos. Así que ya. Eso ya va para la basura. Ya hemos terminado hasta se ve limpio. Lo de afuera también. Ya es para ese espejo. Les voy a enseñar. Así es como se ve. Ya se ve más ordenadito. Más limpiecito. Ahí puse todas las bebidas. Todo para el café. Otras bebidas alcohólicas por ahí. Medicinas. Cosas dulces. Cápsulas. Mayonesas. Salsas. Unos quesos. Leches. Leches. Y más bebidas. Yogurt y gelatina. Sorteas de harina. Huevo. Queso. Tocina y salchichas. Queso. Fidadelfia. Y este. Mantequilla y un puré. Acá también tengo otras cositas más. Y una verdurita que encontré por ahí. Pero esto es todo. Como pueden ver también ya nos hace falta. Comprar un poco de mandado. Ya mañana vamos a ir. A rellenar este refri. Porque se ve casi vacío. Pero sí. Nomás quería enseñar. Que ya terminé con el refri. Hemos terminado con la limpieza. Ya me siento mucho mejor. Porque ya la casa está un poco más limpia. Mucho mejor que antes. Esta refri ya quedó también. El refri también ya. Este le hacía falta una limpiadita. Porque pues vamos a ir al mandado. Y tiene que estar limpio. Saque todo lo que ya no servía. Lo que ya no íbamos a ocupar. Pero lo que no estuviera en buenas condiciones. Y este. Y pues como pudieron ver. Ya les enseñé todo lo que ando haciendo. Durante la limpieza. Y pues. Ya pues creo que ya no tengo nada más que decir. Nomás quiero agradecerles. Si es que llegan hasta aquí hasta el final. Y si es así. Pues me gustaría que me ayudaran dándole like. Y suscribiéndote. Si aún no lo estás. Para seguir creciendo un poquito más. Ahí están las líneas. Bueno. Creo que esto es todo. Y pues bueno. Nos vemos en la próxima. No. 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 Gracias.